Estamos con Marisa Mancilla, una reconocida docente de la ciudad de Campana, con quien ya hemos hecho varias notas, incluso una en este mismo lugar, que mañana va a estar participando en la primera edición de la Feria del Libro de Campana, ¿no es cierto? Sí, así es. Bueno, Marisa, algo ya nos estuviste contando fuera de cámara, pero te quería pedir que nos cuentes. ¿Qué libros vas a estar presentando y en qué consiste en general tu participación mañana? Bueno, yo lo que tengo para decir es que no me dedico a la escritura literaria, pero sí estoy absolutamente comprometida, ya desde hace unos años, con dar talleres de lecturas críticas, de literatura y de algunas otras humanidades también. Bueno, habiendo escrito Miguel Difino, que fue mi esposo, unos ensayos históricos que me parecen muy importantes, porque fueron los primeros que trataron en Campana el tema de los desaparecidos de la última dictadura militar, a mí me gustaría relanzar esos libros a la lectura crítica de nuevos lectores que puedan ir surgiendo de ese material histórico. Y también, su último libro, que te lo voy a mostrar, se llama Relatos Desparejos. Acá, Miguel ya no está trabajando el libro como un historiador, como un investigador, sino que con todo el material que él investigó y que él estuvo trabajando desde esa postura, en los relatos desparejos hace toda una serie de procesos de ficcionalización y de literaturización de ese trabajo anterior y lo va convirtiendo en cuentos breves. O sea que la relación entre la historia y la literatura se ha ido dando en su trabajo. Y a mí me parece muy importante porque tanto la historia como la literatura, como otras humanidades, en realidad a los lectores nos van enseñando qué es y cómo es el mundo. Y además, en el caso este de Miguel, nos van enseñando no solamente qué es y cómo es el mundo, sino nuestra Argentina y nuestra Campana en determinado periodo de tiempo. También me interesaba presentar la obra de otro escritor, también ya fallecido lamentablemente, que es Óscar Alberto Serrano. Este es su último libro editado dentro del género de la narrativa. Y Serrano era un escritor de cuentos y de poesía también, muy interesado en la historia, también, y siempre la narrativa se trata de contar historias. Mientras que en Miguel las historias tienen que ver con un pasado reciente, Óscar tenía una imaginación desbordante, pero desbordante, y una narrativa literaria muy buena y, sin embargo, aparece en su imaginación literaria, en estos aprontes para la casa, buenas y malas noticias de un azaroso viaje al Himalaya con mamá y otros relatos. Mira el título, ¿no es cierto? Bueno, aparecen también la imaginación de un hombre y, en algunos otros relatos, personajes que sí se los puede vincular con personajes históricos de existencia real que él ha conocido. Entonces, mi rol en esa charla, en la Feria del Libro, es hacer ese relanzamiento de estos libros para la lectura crítica, para que llegue a mayor cantidad de lectores, para que los puedan leer o volver a leer, porque en una lectura crítica una sola lectura es poco. Hay que leer más veces un mismo texto, porque los sentidos se van ampliando, se van multiplicando, y lo que necesitamos como sociedad, no solo en campana, en todos lados, es una sociedad formada por personas que sean lectores, que puedan interpretar la realidad y el mundo que vivimos con una mirada realmente reflexiva y crítica. Bien, Marisa, ¿y vos vas a estar mañana, sábado? Yo voy a estar mañana, sábado, a las 14.30, brindando esta charla, que será breve, pero bueno, voy a estar en ese momento. A las 16.30 voy a hacer una breve lectura de algo, de algún fragmento. ¿Qué vas a definir ahora? Todavía no lo tenés claro, digamos. Que lo voy a definir esta tarde, ya. Es lo que te digo. Y el día domingo voy a acompañar a dos escritores. Uno se llama Fabricio Capelli, que es un escritor mendocino, en realidad, pero que hace mucho que vive en Campana, y ha publicado ya poesía y cuentos, y va a presentar su último libro de cuentos, Cuentos Artificiales, pero que también ha sido el ganador del primer premio del Fondo Nacional de las Artes, con un libro que no está editado aún. Bueno, en sus minutos de lectura, vamos a hacer, bueno, una conversación entre ambos para que la gente se entere de la escritura y del mundo, digamos, de Fabricio en su obra. ¿Esto es el sábado? Entonces, me dijiste la... No, esto va a ser el domingo. Esto es el domingo. Esto va a ser el domingo. Ok. Y también voy a acompañar a Lilia Rodas, que es una escritora que es de origen de Ibicuy, que también trabaja en Campana, y escribe poesía y escribe cuentos, y va a presentar también su último libro. Y en el departamento de mi tía Lila, olía definitivamente a libros. Ese olor a libro nuevo, a hoja en blanco, a historias, a palabra olía en lo de mi tía Lila. Muy bien. Y entonces, los interesados en adquirir estos libros que vos vas a estar... Sí. De los cuales vas a estar hablando, ¿van a poder hacerlo ahí mismo en el edificio 16 de julio? Sí, 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 sí. La presentación de las lecturas que se van haciendo y de los stands donde se van a estar ofreciendo a los interesados los libros, van a estar en lo que fue la biblioteca, ¿no es cierto?, y el salón Ronald Nash. Y las charlas se van a dar en... Las charlas y talleres se van a dar en el Pedro Barbero. Bien. Lo que quisiera destacar también de la feria, que me parece un logro muy importante, van a tener lugar también talleres para docentes, va a tener lugar también una charla que no me pienso perder, que es la de Guillermo Martínez, con la que se cierra la feria, y que, yo digo, es un doctor en matemáticas que escribe muy bien literatura. Así que, bueno, me gustaría poder invitar a todos a un evento cultural, pero que también tiene que ver mucho, digamos, con la vida de la ciudad y la inauguración y la ampliación del campo cultural en esta ciudad. Bueno, y por último, bueno, recordamos entonces mañana a las 14.30, y después el domingo vas a estar acompañando a otros escritores y que pueden adquirir los libros en la misma feria, en el 6 de julio. Pero, además, habíamos hablado en otra nota, que los interesados en adquirir estos libros cuando ya termine la feria del libro se pueden contactar con vos, que vos todavía tenés stock de ellos. Sí, sí, sí. No tengo muchos. No muchos. No tengo muchos. Pero, bueno, los que tengo los voy a llevar a la feria del libro y el que está interesado se puede acercar y yo les voy a ofrecer los libros, sí, por supuesto. Muchísimas gracias, Marisa. No, gracias a vos, Esteban.